Santo es el Señor, traen las manos a esta, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Santo es el Señor, aleluya Me estoy contigo, me dicen el Señor Por encima de la forma de citar el santo, por encima del proceso de la guerra, de la dificultad, amén Me levantaré, posicionaré Toma tu lugar, y venciate a ser mi caro Me levantaré, posicionaré Toma tu lugar, que Dios te está derrumbando Dios te dijo que tú has sido previsto para ser un sarancelador Pero Dios te dijo que tú has sido previsto para ser un sarancelador Pero Dios te dijo que tú has sido previsto para ser un sarancelador ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!